www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hace varias semanas en la parte frontal del Museo de la Defensa Casa de los Tratados, que da a la calle Bolívar, personal de la Unidad Municipal de Tránsito procedió a pintar en la calzada una línea continua de color blanco, en todo el trayecto que no cuenta con vereda. No posee vereda, entonces dificultando el paso para las personas. Entonces hemos decidido hacer un tipo Chevron para darle un margen de respeto para que el usuario pueda circular con seguridad. Se nos acabó los materiales, la pintura la blanca, entonces en estos días nosotros vamos a, ya adquirimos la pintura, en estos días vamos a hacer un nuevo proyecto para continuar ya la señalización, concluir esos trabajos, faltan unas líneas logarítmicas que van en ese tramo que se señalizó porque estaba de unos 50 de ancho simulando una vereda, entonces falta realizar líneas logarítmicas en todo el frente de la Casa de los Tratados. Sobre este espacio no deben estacionarse vehículos porque sería como estar parqueados sobre una vereda. Entonces yo creo que estimamos que en los próximos días estaremos concluyendo ese trabajo, entonces pedimos que ese espacio justamente es para que no se estacione el vehículo sobre ese espacio y que la persona o el peatón tenga garantías para circular por esa simulación de vereda. Estas normas de tránsito deben ser respetadas y en caso contrario aplicarse sanciones. Como municipio nos falta complementar este trabajo que se lo hizo, es un chevrón el que simula una vereda y obviamente es para garantizar el paso a los peatones y el usuario que posee un vehículo deberá estacionarse el vehículo de la línea hacia la izquierda considerando el sentido de la vía, entonces respetando este espacio que está definido como para el peatón. La señalización en todo el cantón asegura el director que continuará el próximo año. Es bastante cara, bastante onerosa, entonces nosotros estamos invirtiendo anualmente casi 9 mil dólares en señalética horizontal y vertical, entonces año a año vamos implementando, el año 2018 no será la excepción, incluso en los POAS se ha propuesto un recurso más amplio para esto, para avanzar a pasos más grandes en esta señalización que nos hace falta. Hemos tenido el visto bueno, esperemos que esa predisposición se mantenga para poder ya ejecutar a pasos más agigantados. No es solo aquí en el centro de Girón, la aplicación lo hemos hecho en la Asunción, estamos debiendo a San Gerardo, pero San Gerardo ya tiene implementado porque se generó las vías, pero el año 2018 vamos a implementar en esas parroquias también.